Hola, ¿qué tal, parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a Superfácil, mi nombre es Giancarlo y el día de hoy vamos a hablar de los primeros cuidados o de los cuidados que debemos tener en cuenta con las autoflorecientes. Antes de empezar con este video, quiero dejar claro que no promuevo el uso de ninguna sustancia psicoactiva, que estos videos son meramente informativos y que el cannabis es una planta. Y ya fue sacada de la lista de drogas el año pasado, así que YouTube, por favor, no me desmoneteces el video, no hay motivos. Gracias. Vamos a empezar con las plantas autoflorecientes. ¿Qué son las plantas autoflorecientes? Se le denomina autoflorecientes a las variedades del cannabis que no dependen de un fotoperiodo para pasar de una etapa vegetativa a la producción de frutos, sino que tienen un tiempo determinado de vida vegetativa que dependiendo las variedades oscila entre 27 y 40 días. La etapa de vegetación. Después de pasados estos días, la planta automáticamente, sin tener que cambiar el fotoperiodo, va a entrar en floración. Aquí quiero hacer una aclaración porque es una diferencia bastante notable con las genéticas fotoperiódicas, que las plantamos en mayo y las cosechamos en octubre porque cambian las horas del sol. Esto no aplica para las variedades automáticas, ya que estas entran en floración al cumplir los días de vegetativo que necesitan. Entonces es un ciclo fijo que no va a cambiar nunca. Entonces es muy importante para poder entender las autoflorecientes y poder cuidarlas y darles lo mejor. Así que vamos a hablar de la germinación, de las autoflorecientes. Las autoflorecientes son plantas que, como tienen ese ciclo de vida ya fijo, determinado por la genética, son plantas que no le vamos a poder realizar procedimientos que sí le podríamos hacer a una planta fotoperiódica. Por ejemplo, no le vamos a poder aplicar podas ni nada de eso, pero se los voy a ir contando más adelante. Ahorita vamos a empezar en cómo germinar correctamente una semilla autofloreciente. Lo que vamos a hacer para germinar una semilla autofloreciente es que la vamos a poner en agua y la vamos a dejar en completa oscuridad durante unos 3, 5, incluso pueden llegar a ser 7 y 8 días. Una vez pasados estos días, ya la radícula estará asomada, como se muestra en las imágenes, y será un momento adecuado para pasarla a su maceta definitiva con el sustrato que le vayamos a dar. Se recomienda germinar en agua porque así nos aseguramos de que germine completamente sana. Si pasados los 7 días no ha germinado, podemos usar el método del papel de cocina y así tener dos oportunidades para germinarla. Una vez germinada, la trasplantamos a su maceta definitiva, ya que las variedades autoflorecientes, al tener un ciclo fijo de vegetación, no van a poder desarrollarse completamente y es muy posible que empiecen la floración cuando aún están demasiado pequeñas y su cosecha terminará siendo mínima. Cuando esté trasplantada en su maceta definitiva, nos aseguraremos de poner sustrato hasta los cotiledones. Así la planta tendrá una mayor superficie donde generar raíces y además el tallo estará mayor protegido ante quiebres o estrangulamientos. Si no saben cuáles son los cotiledones, por aquí se los voy a señalar, aquí se los estoy mostrando incluso, se los estoy señalando con los dedos. Son las primeras hojas, entre comillas, hojas que nacen de la planta que son totalmente lisas, a diferencia de las hojas reales que tienen sus arrugas muy notorias y características del cannabis. A las variedades autoflorecientes tampoco le podremos realizar podas de ningún tipo, ya que si lo hacemos la planta no tendrá tiempo de recuperarse. Las podas se suelen hacer porque queremos mejorar o aumentar el crecimiento de nuestra planta. Es común que las personas quieran hacer podas en las plantas autoflorecientes y hacer esquejes. Pero si hacemos esto, lo que pasará es que no tendrá el tiempo suficiente de vegetación para recuperarse y el esqueje tendrá el mismo ciclo de vida que su planta madre, ya que comparten la misma información genética y como mencionamos anteriormente, esta variedad del cannabis tiene un tiempo fijo de vida. En pocas palabras, si le hacemos un esqueje a una planta autofloreciente, el esqueje florecerá al mismo tiempo que la planta madre, por lo que el esqueje será pequeño o inviable. Todo esto si el esqueje no muere antes de haber sido cortado. Cabe resaltar que las plantas autoflorecientes no alcanzan tamaños muy altos. Suelen tener hasta máximo 80 centímetros de altura cuando se desarrollan con su máximo potencial. Las variedades autoflorecientes. Cuando están en vegetación no les gusta consumir demasiada agua y esto es algo que no vas a saber si no estás experimentado en el mundo del cultivo de autoflorecientes. Por eso regaremos siempre teniendo en cuenta la humedad del sustrato y dándoles lo justo de agua, justo el agua que consume, ni más ni menos. Esto porque si mantenemos el sustrato con demasiada humedad, la planta no crecerá sana. Es un factor que hay que practicar con cada variedad autofloreciente, ya que algunas toman un poco más de agua que otras. En floración la planta podrá consumir hasta el doble de agua que consumía en vegetación, ya que en flora necesita rellenar sus flores, sus frutos, sus cogollos, que posteriormente serán utilizados con fines medicinales, recreacionales. Ya cada uno mirará qué uso le va a dar a su planta. Normalmente las plantas autoflorecientes tardan de dos a tres meses su ciclo completo, desde la germinación hasta la cosecha. Realmente las plantas autoflorecientes son muy atractivas para los nuevos cultivadores que lo que quieren es tener sus cosechas rápido. Sin embargo, si es tu primera vez cultivando, no te recomiendo que empieces con las variedades autoflorecientes, ya que son muy delicadas y por el mínimo estrés van a resultar siendo enanas, así que esto puede hacer que tu proceso como autocultivador se frustre y no quieras volver a autocultivar. Por eso lo mejor es que empecemos con plantas fotoperiódicas. Por acá tengo un autofloreciente que les quiero mostrar, que es esta de acá. Y esta es una autofloreciente que ya está en flora, como podemos ver ya tiene estilos, huele bastante bien. Y miren que la altura es bastante pequeña, esta planta tendrá unos 40 o 50 centímetros de alta. Y por acá tenemos una planta fotoperiódica. Esta planta fotoperiódica, como pueden observar, se diferencian mucho. Acá voy a tener la autofloreciente y acá voy a tener la fotoperiódica para que vean las diferencias. Las fotoperiódicas tienen mayores tallos, mayores hojas, mayores folios. En cambio las autoflorecientes tienen menos y son características de sus hojas, ya que no tienen el mismo número de folios que las fotoperiódicas. Las fotoperiódicas sí resisten podas, resisten todo tipo de estrés. Sin embargo, son plantas que sí necesitan que el fotoperiódico cambie a 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad para vegetar. Cosa que no va a pasar con las plantas autoflorecientes. Por último, les quería mostrar el indoor que tengo acá atrás, que lo fabricamos de manera muy artesanal. Y si quieren que les enseñe a fabricar uno como este, a bajo presupuesto, pues me lo dejan saber en los comentarios para saber que sí lo quieren ver y hacer el video. Así que si les ha gustado, les ha servido esta información, por favor déjenle una manita arriba al video y suscríbanse al canal que vamos a estar subiendo mucho más contenido. Aprovecho para decirles que los próximos videos van a ser con contenido un poco más renovado. Vamos a salir a la calle, vamos a entrevistar personas. Bye, bye.